Música Chicos espectacular, pues nos venimos hasta Zapopan porque ando buscando trabajo bebes, ya no pueden, las redes sociales ya no dejan a ver, cuéntame como esta el pedo aqui bebe Creo que vale mucho la pena promocionar primero a los espacios de trabajo que son seguros y que tienen a lo largo del tiempo estas acciones afirmativas con la comunidad LGBT no nada mas en junio no, sino que a lo largo del año pues dicen no, pues yo tengo estos proyectos dentro de mi empresa que hacen que las personas LGBT más se sientan bienvenidas y puedan ser ellas mismas A ver, pues vamos a dar un recorrido ¿Qué hay aquí? ¿De qué es el negocio aquí? Aquí tengo trabajo para contadores, economistas, actuarios, administradores todo lo que tiene que ver con las áreas económico-administrativas somos una consultoría y vendemos servicios profesionales precisamente de impuestos y auditoría a empresas Y si estoy embarazada, de todos modos me contratan bebe Claro que sí, porque dentro de los protocolos y políticas tenemos todo lo que es la parte de no discriminación Ya chingué, te voy a dejar entonces mis papeles hermosa eh, mi solicitud elaborada Ay bebe, pues estoy buscando trabajo hermosa, porque ya la verdad la cantada no me dejó ¿Qué me ofreces bebe? Mira, te voy a platicar, Ingredium es una empresa que se dedica a hacer ingredientes a base de maíz que se le venden a otras empresas, por lo general a las otras empresas que son el producto final Y ahorita por ejemplo tenemos vacantes en Ingredium tanto del área operativa como del área administrativa y más profesional Oye, pero si tengo primaria trunca, ¿si crees que me acepté? Tenemos vacantes de diferentes y además algo importante también a mencionar es que somos una empresa con certificaciones de mejor lugar para trabajar Oye bebe, pues ando buscando trabajo, a ver ustedes que me pueden ofrecer o que tienen Pues mira, nosotros somos IHG, ¿conoces IHG? No bebe, ¿qué soy? IHG es un grupo hotelero en el cual tenemos 19 marcas de hoteles, o sea nosotros somos dueños de las marcas Como corporativo tenemos varias posiciones administrativas y también tenemos nosotros un contact center, por así decirlo, de reservaciones Ofrecemos la oportunidad de que puedes trabajar 100% home office en cualquier parte de la República Mexicana y damos prestaciones de ley y superiores a las de ley Oye, está bien, ¿entonces si dan seguro y todo? Sí, damos todas las prestaciones de ley, pero además seguro de gastos médicos mayores y menores también ¿Y hay buenos viejos ahí? Cuéntame Pues mira nomás No, este sí, este viene siendo el gerente o el encargado Oye, y a ver, ¿cuáles son sus redes bebe? Para si la gente quiere contactarlos para buscar trabajo Nosotros tenemos el sitio de carreras, puedes buscar desde Google, puedes poner IHG o Intercontinental Hotel Group A ver, ¿otra vez cómo en inglés? Intercontinental Hotel Group ¡Ay! ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué hay que estudiar? O sea, ¿esto era de ustedes con Zapopan? No, o sea, Pride Connection genera la vinculación con las empresas que tienen como este compromiso social Y nosotros buscamos el espacio con el gobierno de Zapopan, entonces nos facilitó todo, las mesitas, todo para que pudiéramos tenerlo Pero vaya, es la primera vez que se hace aquí en Jalisco Oye, ¿crees que se vuelva a hacer para próximos años? La idea es que sí, o sea, este pueda ser un evento anual Pero pues no nada más venir en abril una vez al año, sino buscar sí poder repetir en otro momento del año ¡Estarle a 2022! ¡Esos sûr! ¡Esos aí nocríbete al canal! ¡Esos sí!